Música Señoras y señores Muy buenas tardes como siempre A los amigos de las redes sociales Con el cariño de siempre Te mandamos un saludo Tu servidor el ángel de la amistad A nombre de Jaripeo Premium Una de las páginas más consistentes en los últimos tiempos Tenemos una entrevista sensacional Y tenemos el honor O más bien el ángel de la amistad Tiene el honor de estar aquí En una de las tierras más jaripelleras Que es Michinelas Guanajuato Con una de las ganaderías Vaya con mucho 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 tiempo En esto el Jaripeo acá Palazo y Ginete Con nosotros pues El día de hoy gracias por darnos este espacio Nuestro amigo don Chava Lemus De Michinelas Guanajuato Muy buenas tardes como andamos Al puro tiro Estamos el día de hoy presentes Muchas gracias por la entrevista que nos otorga el día de hoy A través de la página de Jaripeo Premium Tenemos el gusto de saludarlo el día de hoy Y para que el público Pues en unos momentos Cuando esto suba a redes sociales A las páginas de YouTube Tenemos muchas preguntas para usted Para la afición que siempre recuerda Esta ganadería El de la sangre joven de Michinelas Cuantos ayeres Cuantos ejemplares Incluso ahorita hay nuevas cartas Para la afición de Jaripeo que pregunta por la ganadería Hay muchos ejemplares que tienen nuevos Si hay varios nuevos ahorita Vamos a tener Tenemos arriba de unos 12 nuevos 12 o 13 nuevos 13 ejemplares Entre ellos ahorita se encuentra El Pingo Pingo El Chiquita El Chiquita El Gato Volador El Gato Volador Y Corazón Tejano El Frío de Ausencia El Grano de Oro Españoles Creo que también tienen Sí, ahí hay Del 7 Aquellos todavía tenemos unos Que no les ponemos el nombre Aún no están bautizados Aún no están bautizados Unos 3 o 4 Que no tenemos allá Este Pero sí Ahorita en realidad Se ha procurado Pues digo Meter toros nuevos Y más o menos Que nos den resultado Porque realmente Ahorita lo que quiere es la gente Que no le engañes Que lo que digas Que vas a llevar Y prometerles algo Buenecito Pero no fallarle a la gente La gente Es fijada en esta trayectoria Tú lo sabes Sí, mucho Tiene muchos años De trayectoria Pues no muchos Son poquitos Aproximadamente 45 años Sí, vaya que sí Por eso yo reitero Todo eso Este Cuéntenle a la afición De los toros Que han estado En esta ganadería Yo incluso tengo Grabado Muchos de las jugadas Que me fascinan Como aquella jugada El pachuco En el ranchito De los leones Estuvo Inocente Estuvo El pachuco Inocente Estuvo Milagro Ese todo Milagro Uno que le decíamos Coyotito Coyotito Frío de ausencia Que le gusta mucho Es el nombre Que ya lo volvió A bautizar Es que Hubo un toro De los Cuando yo empecé La ganadería De Digo Ya estaba Funcionando La ganadería Pero había un toro Que le decíamos Al clarín Que no ha salido Un toro Como ese clarín Fue un toro De toros Hay otro que le decíamos El pantera Un barroce Un toro Con el número 8 Que venía De Españita Todavía contaba La ganadería Funcionando Ahí en Españita Buen toro Esos son Los que han Es que se recuerda Uno más Pero ha habido Muchos toros Que ha habido Que han estado Jalando bien Y pues Posteriormente Muy bien La respuesta La gente Pues Preguntaba mucho Se hizo muy Famosa Esta ganadería Con ese milagro Cuantas jugadas Impresionantes En diferentes plazas La noria De Tarimoro Mismas Michinelas En otras plazas El ranchito El salvador El salvador No recuerdo Varias plazas Pero Escaban el nombre Del toro Porque Era protagonista Con el toro Iba mucha gente Mucha afición Otra relactado También cambiando De tema Tenemos ya Bueno Más bien En esta entrevista Usted nos dice Que tiene Ya jugadas Que próximamente En la Loma Bonita Estará estrenándose Ya el nombre Con el Ziquita Su nombre Con el Ziquita Río de ausencia Y un toro nuevo Que ya lo va a utilizar Comenzaremos allí mismo De los españoles De los españoles De los españoles De los españoles Torito Todavía unos 400 kilos Y los trae Pero Hay medio alimentado Dice 400 kilos Vaya Así es lo llaman muchachos Bueno pues También antes De esta entrevista Teníamos Por decir De cuánto Ya nos mencionó 45 años O más Ya Cuatro décadas De la afición Que tiene Como usted siempre En el corral de piedras Mis chinelas Apuntar De que un toro Arranca a las menos 3 O sea Siempre usted Sus puntos Y como lo dijo Al principio De esta entrevista Nunca engañar a la gente Lo que se pretende Que si uno habla Y a las 3 Hay que estar Procurando Que la gente Paga su boleto Y no engañarla Para que nadie Te diga nada En tu cara Que me engañaste O con lo que sea Nosotros Yo la empresa Que es Empresa Mis chinelas Que es mi empresa Si digo que a las 3 O cuando a las 3 Allí va a estar Este El primer toro Este quien está presente Si no hay gente No le hace Pero todo el mundo Se va a jugar A las 3 El primer toro Es el tiempo Que viene Que son los fríos Ya que es en diciembre Ahorita pues todavía Sabemos que todavía No cambian el horario Y entonces todavía Podemos seguir Trabajando igual Bueno pues ahí están Muchachos Pues yo creo que es un buen dato Que haya Autoridad Y que haya pues Este para hacer las cosas Como la afición Lo quiere Tempranito Para que se vean Todos los toros Mucha gente también Cuando supieron Que iba a hacer Esta entrevista Me dijeron Pues pregúntale Más o menos Por sus toros Que también han sido Muy emblemáticos Como Este toro Ángel Ángel Bello Que lo pusieron Uno de los toros Más hermosos El jaripeo No recuerdo Que blanco Y donde quedó Ese toro El toro Inocente También De los toros Más hermosos El jaripeo El toro Inocente Está de visita Allá con don Luis Martínez Ah saludos A don Luis Martínez El ángel Bello También está de visita Lo tienen en faenas Pero de repente Ya ahorita Que ya se enfaden De tenerlo allá Me lo voy a traer De vuelta Para acá Me traigo los dos toros Ahí están todos Para la gente Que quería Pues la respuesta De esos ejemplares Porque eran unos ejemplares Que hacían lucir la ganadería Como el inocente Parece que ese se lesiona En el guisache Sí, ahí se lesionó Ángel Bello Creo que la monumental de Morelia La monumental de Morelia Que ahorita Que tenemos Hay poquito Que le falta Este Vista Es el 30-30 Ah hablándose Me faltaba ese Señores Uno de los más corpulosos Más sensacional Ya ratito Pues Antes de empezar Este video Va a haber fotos Este Generadas De todos los ejemplares De esta gran ganadería De la sangre joven De mis chinelas Este Para que ustedes los vean Y el 30-30 Vaya que pues Ámbar Zapata Dijo que si Tenía un tumor Por ahí Eso fue lo que nos dijo Esta nuestra amiga Yucatecan Que le mandamos un saludo A Ámbar Zapata Don Chava ¿Por qué la sangre joven De mis chinelas? ¿Por qué ese mote? ¿Por qué ese logro? No Mira En ese tiempo Este Pues estaba Muy famosa La Rodolfo Gaona Sí, sí, sí Y a la mejor No se acuerdan Ustedes Había un locutor Que se llamaba Pérez y Bernal Raúl Pérez Bernal No, no Yo no lo recuerdo Ese cabrón fue el que sacó Luego, luego Pero pues vamos a decir Hace 35-40 años Y fue el que le puso Que la sangre joven Él fue el que Él fue el que le puso Buen dato Porque empezamos A llevar toros ahí Y empecé yo a llevar a la caona Y me tomaron mucho en cuenta Porque siempre Eran toros en ese tiempo ¿A qué nombre usted los llevaba? Perdón A nombre mío ya Pero usted tenía otro nombre Aparte de No, todavía no Pues empezaban Nomás los llevaba Nomás mi chinela Pero ya de ahí Para acá Pues el juez que le puso Y la quedó registrada En todos los programas Que metía En la radio La sangre joven El juez que le puso Raúl Pérez y Bernal Yo hasta decía Perres infernal Pero sí Ese señor fue En la gaona Pues no les fallamos Porque si era de reparo Una vez les gané Un torneo Un torneo Con unos pinches de Riton Veal patotas De Xochimilco Y la chiva Pero con un toro chiquito Donde yo me lo agarraba O sea Él siempre ha tenido Incluso también ha tenido De reparo Metía algunos de reparo En ese tiempo Pero luego se los vendí Yo a don Lalo Todo el reparo Y es donde Pues ahí Bueno ahí está Muchachos La gente que decía La pregunta De por qué La sangre joven De mis chinelas 45 años Se dice fácil Pero no Para mantenerte Para mantenerte En pie Y siempre En la vista del público Yo creo que Pues nadie De los ganaderos Que en estos momentos Están Sabe que no es No es fácil Es una ganadería Que pues ahora Pues ya escuchamos Ejemplares nuevos Que vienen A sufrir a los que se han ido Se han ido Muchos ejemplares Y han brillado Muchos en esta ganadería Pero usted le tiene fe Ahora los que tienen No podemos quedarnos Con el mismo Todo No, no, no Realmente ya no Empiezan a entrar en edad Y ya sabemos Que necesitamos Pues gastar Para empezar A reforzarte Tú Porque desgraciadamente Te quedas en lo mismo Y así estamos Muchos de las ganaderías Afirmativo Si es cierto Te quedas Y se quedan estancados Y al cabo Te das cuenta Ha habido muchas personas Muchos ganaderos Que dicen A este ganadero Me lo voy a chiflar Pero porque entra nuevo No saben Lo que es la vida De la ganadería Pero Saben Yo te digo La dicha Que como quiera La he sostenido Y ahí estamos Eso es algo Que pues tiene mucho Por lo que Mucho sentido Por lo que usted dice Siete Esto no es fácil Otra cosa De la que no es fácil Yo quisiera hacerle Esa pregunta Yo como animador Y el día de hoy Que usted nos da Este permiso ¿Es fácil De encontrar Un toro bueno? Mira allí también Es una Una cosa Que nadie puede decir Mira Hay muchos Que vamos a hablar Tienen mucho dinero Si quisieran hacer Una ganadería De fama al instante No se puede También te requiere Un poquito de suerte Para que te toque La suerte De que agarres Toros buenos La suerte Pues hablamos Pues lo que le pasó A la osa Que fue una suerte Que saliera ese toro Lo más fue El reenquiúnico Fue antes Exactamente Exactamente Este Entonces aquí Pues yo creo Que un poquito más De suerte Para encontrar Un toro protagonista Mucha suerte O sea que Ha habido ocasiones Que yo agarro un toro Y pues sabe En mi poder Juegan bien Yo cuando Estrené el pachuco Se coge un torito Que lo agarre sencillito Jalpa Era Jalpa Este De los Jalpa Pues ahorita Realmente Pues Fue el pachuco Ángel Bello Este El 3030 Un humilde Que se fue Hasta Jalpa Este Jalisco Jalisco No recuerdo Ahorita Como se llama El estado de Jalisco El estado de Jalisco Allá se fue Así mental Si, si, si Y este Inocente Inocente Ah El inocente Nos falta También Para mencionar Que usted También le tenía Mucha fe A un jicote Ah el jicote También Recuerda El misil Oh el misil Gracias Para los amigazos El misil Es cierto Se nos estaba pasando El misil Fue muy protagonista Este De todos los que Han estado En esta ganadería La otra pregunta Que pues Se me viene a mi mente En este momento Es Usted hizo protagonistas O más bien famosa La fecha del 25 Día primero En China Yo fui el que hicieron Primero Primero Antes que el 25 No el 25 Y primero Los dos juntos Se hicieron muy famosos Ajá Y últimamente Toda la De que yo me acuerdo Siempre la de La fiesta del patrón Que es San Felipe de Jesús Esa siempre yo la he hecho También hay una fecha Que era el 10 de mayo Esa se ha pedido Poquita tradición Porque Este Siempre si llega uno El día Que era el 10 de mayo Que era En este Entre semana El día que cayera Pero nos cambiaron Los tiempos Que ya la gente Ahorita Últimamente Entre semana Trabaja Y tenemos la falla Se empezó a ser muy famosa Después del viento negro Con lo que sucede Esa En esas fiestas Patronales Patronal recuerdo Que se hizo muy famosa Después ya de ahí Esa Se hizo Esa yo la tengo Desde que empezó El templo Pero siempre Pues llega la fiesta De febrero Y aunque no me pidan Siempre les doy Les daba 10 15 mil pesos Por las cosas No se han puesto igual Pero siempre les doy 6, 7 mil pesos De ayuda Para el templo De ese templo Que pues está muy bonito Sí Para la fiesta Sí Incluso también Cuando vemos Que llega esa fecha También Se viene la banda Aquí En el tractor No es Agarran 2, 3 días Esa es la de San Felipe Sí Pero yo la que tengo Que es la fiesta Es Ahora la voy a hacer El 7 de febrero Porque caen 5 en viernes Viernes Entonces ahora va a ser 6, 7 El 7 de febrero Pero viene Vamos a meter la bandita La tunera De Zacatecas Algo un poquito bajito Cuando no no la la tunera Don Chava Uno de sus toros No se Esta pregunta Está un poquito difícil Pero no se Para usted No 45 años Te recuerda Uno de sus primeros toros El primer toro Que usted Yo me acuerdo El primer toro Que compre Este era un toro Cruzadito Ese bú De la tijera Aquí de arriba Era un sitio De ahí Del salitre Para arriba Del salitre Era de los Montoyas En ese tiempo Ahí toda esa ganadería Compre el primer toro Y lo preste A jugar a Tamayo Y luego se quebró Ah, pero me da Para que vean Que si Entonces si se acuerdan El primer toro Se quebró Luego Luego Pero no Dios nos ha dado Este Pues la dicha De que con sacrificio No vamos a decir Que fácil No, no Nada es fácil En la vida Pero afortunadamente Pues digo Ya la fecha Digo Los años que tenemos Para sostenerlo La ganadería Este Ganó Dejarla caer Y todos Ha sido suerte Y gracias a Dios Que nos ha ayudado En eso Eso es lo que Primero se tiene que agradecer A Dios Nuestro Señor Que siempre Mucho tiempo Y se ha mantenido El mejor de sus ejemplares Que usted diga Este para mí No va a haber otro Como él Así se la posee Difícil, ¿ah? No, pero no Todos nos como Pero que usted diga Como él A lo mejor Hay muchos en la lista Pero como él Como el Pues vamos a hablar Del inocente Como ese toro De ventajoso Y inteligente El toro Letal Él sabía lo que iba Y cuando sintía Que agarraba Muy feo Muy traino Muy peligroso Entonces para ustedes El pico Con más inteligencia Con más inteligencia Porque también Vamos a hablar Del milagro El milagro El milagro también Era Era mucha Mucha inteligencia Se esperaba Hasta que Dicía aquí Ahora que él Tenía que Jalar Jalar Sí, sí, sí Y así ha sido La situación Pues yo creo Que esto De jaripeo Tiene altas y bajas En esta ganadería Siempre se ha hablado De siempre tener Como usted Buscar Ejemplanes nuevos Siempre tener Protagonistas En las Corraletas Siempre No es porque Estemos aquí El día de hoy Pero hay incluso Algunas encuestas Donde En esta ganadería Es donde tienen Los toros Bien alimentados Bien reforzados Le gusta usted Vamos a decir No bien alimentados Pero Pues también Que no tendría tiro O Sabe yo no siento Yo siento que Comen igual Que si tuvieran flacos O sea que es lo mismo Que les doy Sí, sí Es que cuando Por ejemplo Ha venido Mucha gente A verlos Los ejemplares Pues nos dicen Que pues siempre Aquí esté Bien puesto Bien al puro tiro Pues Señoras y señores Hoy estamos El día de hoy Aquí en Michinalas Guanajuato Aquí en esta Gran ganadería La sangre joven De Michinalas Por último Para agradecer A la afición Y esta entrevista A Jaripeo Premium ¿Qué le quiere decir A la afición O algo que le mande Un mensaje A esta afición Después de Esto tan golpeón Que nos tiene La vida Del COVID Del coronavirus No, pues nada más Nada más esperar Que se retire esto Y agradecer La presencia De todos los aficionados Que han reconocido Y nos han seguido En los eventos Que hacemos nosotros O donde Nos presentamos Con todos O sea que saben Cuando se escucha La ganadería De la sangre joven De Michinalas Sí, pues así las cosas Señores En esta tarde De esta entrevista Pues Que nos hace el gran honor Don Chavalemos De Michinalas Otra también De las preguntas Que tengo para usted Michinalas Se hizo famoso Gracias a la empresa Que ustedes siempre Mantenían Como La Satánica De San Lorenzo Sus Toros De Usted Chavalemos La Sangre Joven Y el Costal De Canovas Eso genera Que Yo creo que Me imagino Que empiezan Los Jaripotes Desde la 25 La Primero Y que cuando Hubo muchas Muchas entradas Llenas En el corral De piedras Michinalas Que está aquí A unos metros Bueno En ese tiempo Empezamos juntos Y al final de cuentas No supimos Ni como Nos fuimos Desapartando Pero Todos Afortunadamente Hubo una Fecha No me acuerdo Que fecha Fue De un llenazo Que no ocupó La gente Yo parece que Recuerdo Si no estoy mal Fue el primero De enero Que se suspende En el ranchito El Salvador Algo así Pero no ocupo No ocupo La gente Y se preguntan Muchas personas Cuanto le cabe Al corral Allí Y esa vez Le metimos Dos mil trescientas Pero no se pudo Ya cambiar No, no Yo estuve Incluso ahí Presente Yo iba a narrar En el ranchito El Salvador Y pues nos venimos Ya de allá A disfrutar Ya del evento De ustedes Y si La gente estaba así Pero uno Lo era Porque muchos Dan Que por meterle Gradería En aquel lado Reduces Porque la gradería Te va a quitar Este cupo De gente La gente Parada Cabe más Que toda La gente Que le acomodes A la gradería Exacto Otro también Punto muy bueno Pues Yo creo que Pues La gente Ha de recordar Como estaba El corral de piedras Antes Y ahora Ya con su escenario Para su banda Muchas gradas Se le ha invertido Lo que es la empresa Y al final Todo eso Es lo que está generando Las gradas Pues muchos dicen Que sin gradas Que sabe que Que sin gradas No vale nada El corral de piedra No se le dio Le dio la revuelta Totalmente Al corral Porque afortunadamente Yo las gradas Se las puse Yo personalmente Yo solo Las gradas Toda la gradería Yo la puse Y este Pues muchos han dicho No Que sin gradas Se sigue rentando Le digo No No es igual El corral No va a ir la gente A estar toda parada No Era bonito Cuando se jugaba El viento negro Ahí Otros ejemplares Por mencionar Pero todavía No No la Todavía no ponía A la gente Así como Con comodidades Usted en un tiempo Dijo Aquí le voy a meter gradas Este hubo la oportunidad Que cayeron las gradas Al instante Y aproveché O sea que Pues yo no supe como Pero el cuento Es que las pagué Dos mil Cuatrocientas gentes Mil Dos mil Trescientas Dos mil Trescientas gentes Porque siempre ha estado Esa pregunta Que bueno Ahora si me la ganó usted A la afición Que mi chinelas Con mil setecientas Se llena Con mil cuatrocientas Ya escucharon Y parece que esa fecha No es la que estoy yo Este No estoy mintiendo Es esa Se suspende un jaripeón En el ranchito De El Salvador Y se viene toda la afición Abarrota en el corral De piernas Mi chinelas Creo que fue el primero de enero Si no recuerdo mal Parece que no estoy mintiendo Ahí están todos los señores Este es muy dato importante Pues Gracias por todo Conchava Gracias por estas preguntas Que te contesta Y Le agradecemos de corazón Que nos haya atendido En su En su casa Ya nos dio Pues un taquito Una cervecita Muchas gracias Ojalá y nos deje De más delante Hacernos otra entrevista Cuando quieran Y yo creo que los toros La gente que quiera venir a verlos Si Pues aquí viene gente Y nadie nos haría negado Cuando quieras venir A ver estos ejemplares Aquí están las puertas abiertas Muy buenas tardes A la gente que nos acompaña Yo nos acompaño a todos Y Les agradecemos A los amigos Que van a ver este video En las redes sociales Muy buenas tardes señores Desde Michirera El Guanajuato Les damos un saludo A toda la afición del Jaripeo